¿Cuál es el torneo de mi papá? Yo he comentado algunas preguntas que vieron juntos, pero nada más son cosas que motivan al final, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que haya jugado con él y ahora me toca a mí como tocaba. Me imagino que también ha de ser motivante el saberte listo de una lista tan corta, ¿no? Tan escasa de jugadores. Sí, como les dije, igual somos muy poquitos y muy afortunado que me haya tocado. Creo que los partidos que me tocaron lo hice lo mejor que pude y pues me tocó. Pues que sepan que voy a dar lo mejor de mí y sus goles, ojalá, ¿no? Oye, ¿no? De repente asusta ver que el equipo todavía no se completa. Mientras otros planteles hablan de contrataciones, de negadas. No, pues yo estoy. O sea, cada quien aquí está haciendo su trabajo y sabemos que obviamente la directiva va a hacer buenas contrataciones y buenos refuerzos y vamos a estar bien para... Regresando al trabajo y bueno, preparándonos, como tú mencionas, una pretemporada dura. Se vienen dos torneos muy difíciles, pero bueno, no nos asusta el reto. Creo que sabemos bien a lo que nos vamos a enfrentar y hay varios equipos ahí involucrados en ese tema. Entonces, tenemos que prepararnos bien, afrontarlo con mucha seriedad. Y bueno, y los que vengan, también saber que nos estamos jugando mucho. No podemos tener errores. Y bueno, nosotros los que estamos ya ahorita trabajando, tratando de ganarle un poco de tiempo. Y bueno, ya más adelante se verá también porque también hay un poco de preocupación. Algunos no tenemos contrato y bueno, esto es fútbol. En cualquier momento, en un entrenamiento te puedes lastimar. Entonces, entrenar con la seriedad de vida, sin quitar el dedo del renglón en el tema del contrato. Ya les han dicho una fecha, les han puesto, como siempre, serán horas antes del draft para también ahí sacar. Pues yo creo que sí, no sé. La verdad, a nosotros nos citaron y nada más. Es lo único que sabemos. Igual que ustedes y la mayoría de la afición, estamos esperando noticias. Nosotros, de buena voluntad, tenemos ganas de trabajar y de ponernos a la orden de Querétaro. Pero también tenemos ganas de saber noticias, de saber qué es lo que se viene. Y más que nada también definir el tema del contrato, te vuelvo a repetir. Hay otros equipos, como dices, que están involucrados en el descenso. La diferencia es que ellos están armando. Ya hemos escuchado contrataciones y Querétaro no ha figurado en ese sentido. En el papel puede ser que nos estén poniendo el pie adelante. Pero bueno, sabemos que no podemos empezar a poner pretextos. Al contrario, nosotros los que estamos aquí, los 10, 11 que estamos trabajando, tratar de prepararnos. Y cuando vengan los otros 11 o 12, exigirles igual o más. No por eso ya vamos a ir perdiendo en el tema porcentual. Nosotros, a partir del primer partido, tenemos que saber que es una lucha constante para no descender. Y para aspirar a otras cosas. No nada más es no pensar en no descender. También hay que tener amor propio y buscar otros objetivos. ¿Será una temporada realmente mucho más difícil para el equipo? Bueno, pues ya lo hablamos. Dijimos que va a ser un torneo muy difícil el año. Pero no nos asusta. A eso estamos expuestos. Sabemos que no tuvimos un buen torneo del pasado y eso nos involucró más. Entonces, ahora hay muchos cambios. Muchos compañeros a lo mejor no van a continuar. Y bueno, eso quiere decir que van a venir muchos jugadores nuevos. Ojalá se puedan poner rápidamente la camisa y el compromiso. Porque cualquier otro torneo como el pasado nos dejaría al borde del descanso. En cada partido, saber que cualquier punto que dejemos regado en el camino puede ser vital. Y esa debe ser la esencia. Ojalá que nosotros podamos contagiar a la afición, a ustedes. Y podamos jalar parejo un equipo comprometido. Y que eso me pueda.